Jaime Luis López y Javier Díaz No puedo negarte aunque quiero que un día fui tuyo Distantes felices no dejo que el tiempo destruya No puedo alejarme de ti tampoco lo intento Haré de este día en mi vida un eterno momento Ahora eres parte de mí y de mi corta historia Tu tierna manera de amar me la sé de memoria Estás bien clavado en mi mente y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te digo que yo a ti te quiero Quiero al beber tu veneno embriagarme de suerte Quiero al momento de amar estrecharme a la muerte Quiero entre sábanes blancas hacerte el amor y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Mis sobrinas del alma María Juliana y María Susana Como las quiero Comunicando Sergio López y Pablo Camargo Ahora ya sé tus deseos, tus miedos, tus sueños Ahora conozco también tus defectos pequeños Estás bien clavado en mi mente y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te digo que yo puedo y quiero Quiero al beber tu veneno embriagarme de suerte Quiero al momento de amar estrecharme a la muerte Quiero entre sábanes blancas hacerte el amor y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero al beber tu veneno embriagarme de suerte Quiero al beber tu veneno embriagarme de suerte Quiero al momento de amar estrecharme a la muerte Quiero entre sábanes blancas hacerte el amor y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero regresarme a la muerte